Y yo pensé, fácil, basta tener en mí los sentimientos de Cristo. En ese día, mi casita es muy pequeña, mi convento. De la capilla a la cocina, para el desayuno son diez pasos, verdaderamente pequeñitas, chiquititas, ¿vale? En aquel día, en la oración de la mañana del audes, antes del desayuno, yo, dice Jesús, hoy, yo voy a tener siempre tus sentimientos. Siempre. Voy a perdonar mis hermanas, siempre. Ni necesitan pedir perdón, yo les descubro. Y siempre paciente, y siempre con una bella sonrisa. Están a ver, ¿no? Están a ver dónde voy a terminar esta historia. Diez pasos más tarde, estábamos en el desayuno. Éramos muchas, como doce, trece, y uno microondas apenas. Uno microondas. ¿Saben lo que es un microondas? Yo llamaba a este momento, la conquista matinal del microondas. ¿Por qué? Fíjense, doce mujeres jóvenes, llenas de hambre, hambre, sí, hambre, y que estábamos en la fila para llegar al microondas, estaba casi, casi llegando a mi turno. Yo estaba así con mi tacita de café, casi, casi. Cuando una monjita, del final de la fila, se da así un golpe, ¿no? Y mete su taza antes de la mía. Oye, ¿sabe dónde se terminaron los mismos sentimientos que había visto Jesús? Pues, se terminaron en el microondas. Porque de inmediato, oye, ¿qué haces? Espera tu turno. Tienes que tener paciencia, ahora es mi vez, ¿no? Yo dije, oye, me di cuenta que la primera posibilidad estropeé todo. Y pensé, yo no voy a conseguirlo. Y fue mi primera crisis espiritual. Díjense, ni soy capaz de tener paciencia, ¿cómo voy a ser santa? Y empezó mi problema. Estaba una crisis. Hablaba con mi superior, hablaba con el director espiritual. Y nadie me pacificaba. Entonces, Juan Pablo II, con esta carta, mira lo que dice. Es el número 15 del Rosario de Virgen María. Dice esto. El Rosario nos transporta místicamente junto a María. Dedicada a seguir el crecimiento humano de Cristo en la casa de Nazaret. Eso le permite a ella educarnos y modelarnos con la misma dirigencia. Ahora, fíjense. Hasta que Cristo sea formado plenamente nosotros. Es increíble, es la santidad. O sea, cuando yo rezo el Rosario, hizo esa oración, me aproxima de la Virgen. Y esto permite a ella, es ella quien hace el trabajo por el Espíritu Santo. No yo, ella. Y qué cosa hace ella, configura mi corazón, corazón, hasta que Cristo esté formado en mí. No basta que ella esté formado en mí. Esa es la maravilla y la belleza del Rosario. Por eso es una escuela de santidad. Porque cuando rezo, me acerco de la Virgen y ella trabaja en mi corazón transformándome en Cristo. Está claro. Por eso es una dimensión fortísima, mística. Ahora, el Rosario tiene también una dimensión profética. Podría terminar con la guerra, junto a la reparación. Porque la Virgen pide siempre el Rosario por la paz. Quiero que vengáis aquí y continuéis a rezar el Rosario por la paz. Para que abran de la guerra, porque apenas la Virgen le puede conseguir. Y así que esta dimensión importante del Rosario no es apenas para mi dimensión espiritual, mística. Pero también mi compromiso por la historia de la paz. Y ahora, os voy a hablar un poquito de la reparación. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Vale. Tengo todavía más 15 minutos. Yo estoy un poco perdiendo ahora con el tiempo, pero está bien. Vale. Cuando nos mandan a callar, yo me callo, ¿vale? Hasta ahí que sigamos. Miren, ahora, juntamente con el Rosario, hay una otra devoción muy importante. Que junto con el Rosario y con la consagración, la hermana Lucía dice que podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial. Escribe en varias cartas que el Rosario, junto con los primeros sábados, podríamos haber evitado la Segunda Guerra Mundial. Los primeros sábados fue esa aparición de 10 de diciembre de 1925 en Pontevedra. Hoy por la mañana hablé de Tui. Ahora voy a hablar de Pontevedra y también del conjunto de las apariciones. ¿Cuál es el núcleo de los primeros sábados? Es esta intención. Reparar el corazón inmaculado de María. Este es el tema, la intención. En esta aparición, ¿quién vino con la Virgen? El niño Jesús. ¿Quién fue el primero a hablar? El niño Jesús. Así que tenemos la certeza que quien quiere que hagamos reparación al corazón de María es nuestro Dios. ¿Ok? De nuevo, no hacemos reparación porque la Virgen ha pedido, pero porque el Señor ha pedido. ¿Vale? Entonces voy a explicar primero lo que significa reparación y después cómo se concretiza en los primeros sábados. ¿Vale? Porque es, en mi opinión, esencial entender qué significa hacer reparación. Y después es más fácil ver cómo podemos concretizar. Reparación tiene un doble sentido. Incluso, leyendo la palabra, el sentido de restaurar, reparar, es lo que hacemos cuando una cosa está destruida. Reparamos. ¿Vale? Restauramos. Y otra dimensión es consolar. Es, fíjate bien, repara bien, está atento. ¿Ok? Empezamos con la primera. Sabemos que, con el pecado, las tres relaciones que nos constituyen como personas, mi relación con Dios, mi relación con los demás, y mi relación con el cosmos, con la naturaleza, se rompe. Cuando yo peco, el pecado rompe mi relación con Dios, rompe mi relación con los demás, rompe mi relación con la naturaleza, con el cosmos. Y eso se ve incluso en los libros del Génesis, primeros capítulos. Con el pecado, Adán y Eva son expulsos del paraíso, ¿verdad que sí? Con el pecado, Caín va a matar a Abel. Con el pecado, llega el diluvio universal, con Oe, ¿se acuerdan? O sea, el pecado quebra, quebra. Papá Francisco ha explicado muy bien este concepto de las consecuencias del pecado en un mensaje para la cuaresma de Isa 9. La causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió, quebró la comunión con Dios, con los demás y con la creación. Y nosotros caminábamos así hasta Cristo, hasta su misterio pascual, su pasión y muerte y resurrección. ¿Qué cosa está haciendo Cristo? Uniendo estos lazos. Y entonces, después de la pascua de Cristo, somos verdaderamente hijos de Dios, hermanos uno de los otros, y hasta la creación espera nuestra manifestación. ¿Está claro? Fíjense lo que dice Papa Francisco, abandonémonos el hinduismo y dirijámonos a la pascua de Jesús, su misterio pascual. El camino hacia la pascua nos llama precisamente a restaurar, reparar nuestro rostro y nuestro corazón para poder vivir toda una riqueza con Dios, con los demás y con la creación. Ahí están mis hermanos, cuando yo hago un acto de reparación, por ejemplo los primeros sábados, estoy cooperando con Jesús, con su misterio pascual, a restaurar todas estas relaciones. ¿Está claro? Pero hay una otra dimensión que es consolar. Y fíjense que, en la aparición, el niño Jesús habla así. María está con su corazón en las manos, clavado de espinas, está Lucía, y el niño Jesús es el primero a hablar. Ten compasión del corazón de tu madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos a todos los momentos lo hacen, y no hay quien haga un acto de reparación para quitarlas. Así que, el segundo aspecto de reparación es consolar. Ten compasión del corazón de tu madre. ¡Qué cosa hermosa! Jesús no dice, ten compasión del corazón de mi madre. Dice, de tu madre. Y no hay nadie quien la quiera consolar. Ahora, vemos la importancia de consolar. Imagínense una madre muy rica, que tiene mucha plata, mucho dinero, ¿sí? Y que tiene dos hijas. La hija, como el mundo, va a su madre cada día para pedir. Hoy, mamá, hoy necesito ayuda para comprar un coche, qué sé yo. El día siguiente, mamá, yo necesito ayuda para comprar una ropa. ¿Ok? Hija número uno, va a la madre siempre para pedir. La madre. La madre.